Varios operativos se han estado realizando en la capital dominicana desde ayer Uno de ellos fue en el sector La Cañita Donde todo a pesar del forcejeo no terminó bien Porque a este le dieron con un casco A ver si se está tranquilo Aunque el ambiente se puso un poco agrio No pasó más de ahí Pero donde sí se pasó fue más adelante Donde a un preso, corredada, se embaló ¡Muy bien! No le caigan atrás, que ya voló Este fue un boletín de noticias en voz de Luidín González Gracias a LED House Es tiempo de ahorrar Más iluminación, más ahorro LED House